¡Óyeme, óyeme, óyeme, óyeme! Empieza a fluir más. Observen fijamente la estrella y verán que se forman figuras fantasmales. Capacidad de discernir entre lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Hacemos la segunda llamada, segunda llamada. El primer viernes de marzo está dedicado a las deidades oscuras. Estamos hablando de Lucifer, de Luzbel, del diablo, como todo el mundo lo conoce. Eso es lo básico. Este mes se usa, aunque muchos dicen que es negativo, porque está dedicado a las entidades negativas, este mes se usa para tomar todo eso que hay, para poder reforzarnos interiormente y tratar de llevar un mejor nivel de vida. Giren, giren alrededor de la estrella. Si alguna persona presente aquí gusta considerando lo negativo en su interior, pero realmente, siéntalo, que vive en su ser. La brujería es algo que nos embarga, es un modo de vida de nosotros. Estamos celebrando prácticamente, aparte del año Nuevo Olmeca, las curaciones con plantas y las invocaciones a los diferentes espíritus que nos embargan en este lugar. En este lugar que pertenece a la raza humana y ustedes... Gracias. 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 Gracias.